Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a dar inicio a la penúltima aventura de este año. Penúltima porque todavía viene la última, que va a ser la mejor. Entonces esta es la penúltima. En esta ocasión la aventura va a ser al pueblo de Hamatitan. Está cerca, es antes de Tequila, para que se puedan dar una idea. Entonces es una población cerca, pero va a ser un viaje muy interesante, por lo que estuve investigando. Bueno, entonces pues ya nos vamos y como siempre, pues vamos a pasar lista. Aquí ya está el buen Aníbal. Sí, por acá anda Simón y yo. Aquí está Simón, Aníbal. Bruna está en la escalera. Aquí está Brunita. Saluda, Bruna. Y cuatro. Siempre está en la casa. Ay, perdón, es que lo había dejado encerrado. Perdón, cuatro. Había cerrado la puerta, pero ya. De todas maneras, bueno, pues aquí sigue cuatro. Y pues para no variar en la casa de Simón. Bueno, entonces vamos a iniciar el viaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal? Dentro de lo que estuve investigando para venir a Hamatitan, encontré que en esta tienda, el último agave, se organizan excursiones, sí, a las diferentes fábricas de tequila, pero más que eso, desde aquí también organizan excursiones para lo que es visitar el proceso de la gima como tal, o sea, ir al campo, ver un gimador, ver cómo hace la gima como tal. Entonces, pues, vamos a preguntar. Bueno, después de haber preguntado, me están enviando a las oficinas, que hoy es domingo y que no abren, aunque en la página que había visto, pues bueno, decía que sí abrían desde el domingo. Bueno, que había excursiones desde el domingo, pero bueno, cuestión de investigar un poco más. ¡Suscríbete al canal! Una de las principales tequileras, o de las más conocidas, pues es Casa Herradura, esta es la entrada a la hacienda tequilera, donde está la planta de herradura, sí, hay que seguir un camino derecho, bueno, por aquí, estamos aquí al pie de la carretera, y, pues bueno, acá para el fondo derecho se encuentra lo que es Hacienda Herradura. ¡Suscríbete al canal! 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 Tequila a tres mujeres, aquí pues pueden ver está la tienda dentro de Amatán, de tequila a tres mujeres, voy a dar una visión, pues sí, como toda población, no muy grande, es muy tranquilo, está muy bonito, esta es la entrada a donde se encuentra la iglesia, voy a buscar lo que es la plaza principal y pues el museo de las tabernas. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya encontré lo que sería la plaza principal aquí de Amatán, aquí pueden ver el kiosco, es un kiosco muy simpático, muy bonito, de hecho tiene la escalinata lateral, no da directamente al kiosco, ahí pueden ver la escalinata y bueno, ya la parte del kiosco, arriba son como tejitas, está muy bonito, como les mencionaba, la iglesia no da directamente al kiosco, la plaza principal, pueden ver la cúpula de la iglesia, hay una puerta por la cual se puede acceder a la plaza, al atrio de la iglesia y obviamente a la entrada de la iglesia, pero la iglesia no da aquí al a la plaza, al centro, como usualmente es, bueno, lo que está uno acostumbrado, ¿sí? Entonces da, digamos, propiamente dicho, las espaldas de la iglesia, es lo que da aquí a la plaza. Al fondo podemos ver lo que es la presidencia municipal, que también tiene su nacimiento, ya pues por las fechas, ¿sí? Digo, tengo música de fondo en este momento, de una tienda, pero si quitan la música, esto es una población muy, muy tranquila. Amatán está en, como les había mencionado, el centro, es el centro de lo que es la zona tequilera, inclusive, por lo que he estado leyendo, aquí es donde surge por primera vez la cuestión de, del tequila ya como, como, como bebido. Bien, entonces vamos a continuar el camino, voy a ver el nacimiento y vamos a saltar por la, el museo de las tabernas. Nos vemos. Bueno, ya me indicaron dónde está el museo, ahí pueden ver que está el kiosco de la plaza central, el palacio municipal, al fondo, y aquí hay una casa naranja, el museo es la casa verde que está allá atrás, entonces ahí es donde es el museo de las tabernas, bueno, obviamente espero que esté abierto, y, pues, vamos a visitarlo. A ver, aquí hay otra placa, aquí hay muchas plaquitas, con calma hay que irlas viendo, desde el centro histórico, y, eh, y he estado diciendo mal el nombre, en una corrección, el lugar es Amatitán, Amatitán, Jalisco, no Amatitlán, ni Amatán, es Amatitán, Jalisco. Bueno, una vez aclarado la cuestión del nombre, pues, vamos a ver el museo de las tabernas, está abierto, nuevamente, y, bueno, pues, este es el museo de las tabernas, entonces vamos a entrar, y, aquí tiene una placa al exterior, y, bueno, creo que está cerrado, porque hay una reja, y, sí, efectivamente, todo está cerrado. Entonces, el museo no está abierto, vamos a ver si hay aquí algún museo de las tabernas. Revitado por el gobierno. El museo de las tabernas ha sido remodelado y reorbitado por el gobierno del estado de Jalisco, en el municipio de Amatitán, y por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del programa de apoyo a la infraestructura cultural de los estados, PAICE, un programa de vinculación cultural, diciembre de 2012. Entonces, bueno, tiene poco que lo remodelaron, desgraciadamente está cerrado. Bueno, pues, había yo leído en internet que estaba abierto los domingos, pero, pues, veo que no. Y, bueno, pues, habrá que venir otro día a ver el museo, pero el hecho es que aquí se encuentra el museo de las tabernas. Aquí está. Bueno, la parte de inglés la voy a obviar, es toda una placa que está aquí a la entrada. De hecho, aquí hay una barrica de tequila. Bueno, aquí viene el museo de las tabernas, reciente histórico que tiene como objetivo brindar información sobre la región del paisaje gavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila, declarado por UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y, bueno, ya viene otra descripción abajo. Bueno, desgraciadamente, pues, estuvo cerrado. Entonces, pues, parte de la moraleja, no hay que confiarse de la información de internet. En internet decía que estaba abierto el domingo. No está abierto. También la parte que vi para hacer el recorrido de la jima y todo esto, por eso, la que en el lugar ni saben sobre eso. Pero, bueno, pues, ya venimos aquí a Amatitán, Amatitán, Jalisco. Un pueblo muy bonito, ¿sí? Y, pues, muy cerca de Guadalajara. Bueno, nos vemos. Bueno, hola. Aquí está la placa donde se le asigna precisamente a reconocimiento por parte del UNESCO a lo que es Amatitán, ¿sí? Como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, Amatitán y por ser parte de todo el entorno de todo el paisaje gavero. Entonces, esta es la placa. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Bueno, estos son los manantiales de Amatitán. Estos manantiales que es lo que tienen la gente anteriormente, bueno, obviamente no había drenaje, agua potable. La gente venía aquí por su agua. ¿Sí? Esto está precisamente aquí a un costado de la plaza. Está la iglesia, está el kiosco, la plaza municipal. Y aquí venía la gente, pues, por su agua. También, investigué. Hay unas grutas por medio de las cuales se puede entrar. Que daban aquí acceso a alimentación a los manantiales. Ahorita vamos a preguntar. Espero que no esté cerrado. Nos acaban de decir que, bueno, esto a veces lo abren, a veces no. Me acaban de decir otro lugar que se llama el Chimulco, que es un restaurante y que ahí hay otra gruta. Entonces vamos a buscar el Chimulco. Bueno, caminando a una cuadra del centro histórico, ya encontré el restaurante, el restaurante va del Chimulco. Que está cerrado. O bueno, más bien este es un jardín de niños. Pero, bueno, no veo dónde diga. Ah, bueno, por lo que me dijeron, perdón. Es la puerta de madera de aquí. Sí, me dijeron una puerta de madera bonita. Pero, pues, está cerrado. Vamos a preguntar. Hola, buenas tardes. Disculpe, me dijeron que por aquí había un lugar, el Chimulco, para entrar a ver la gruta. ¿Dónde es? ¿No sabe? Ah, ¿es aquí? Ah, ok, sí, sí abren. No, yo vengo solo. Sí, sí, sí. Ah, ok, muchas gracias. Sí, gracias, gracias. Bueno, si encontramos cómo entrar, vamos a esperar a que nos abran. Este es, entonces, un ojo de agua del manantial. Sí, así es. ¿Y solamente abren este sábado y domingo? ¿Entre semana no abren? No, entre semana no. Ah, ok. Entonces es sábado y domingo. Yo lo que me dedico es promocionar. Ah, bien. O sea, poblaciones, pues, bueno, las ciudades solitas se promocionan, ¿no? Y yo soy chilango, de hecho. Entonces, así como que las ciudades solitas pueden, pero las poblaciones más pequeñas. Este, bueno, pues, como es la zona tequilera, sí hay más movimiento, ¿no? Sí, pero le voy a decir, acapara mucho tequila, ¿verdad? Exactamente, sí. Acapara tequila, entonces, pero parece que ya tenemos un puntito bueno, como que sí, sí. Incluso viene, ayer estuvieron aquí todos los ejecutivos, los primeros ejecutivos de tequila, este, vinieron aquí a pasar una tarde y a comer. Sí. Y digo, eran de La Roqueña, de Cuervo, del Hotel de la Sáliva, pura gente. Y digo, seguramente les gusta, ¿verdad? O sea, dicen tequila, pues, es un concepto, pero esto es otro concepto. Sí, exactamente. Esto tiene casi 300 años, entonces, pues, Amaritán es uno de los pueblos más antiguos, aún más antiguo que Guadalajara. Exacto. Entonces, pues, por eso tiene también su que ver, ¿verdad? Por ejemplo, esa cueva que va a haber ahorita, data de 1530, cuando los primeros pobladores, ya ve que se encontraban agua, pues, establecían. Claro, sí, era lo importante. Pues, esa cueva la hicieron los primeros indígenas de aquí, de Amaritán, a Pico y Pala. A Pico y Pala, entonces, es del año 1530. ¿1530? Sí. Ok. Y lo que se saca, pues, ya estamos hablando del siglo XVII. En aquel entonces, eso de Pico y Pala, ¿sabes cómo serían los implementos con los que golpearon? Sí, digo, muy rudimentario, ¿no? Pico, sí, pues, no como los de ahora, pero, pero sí, porque, ¿verdad? De alguna forma hacían la recolección de piedra. Pues, según hay una fotografía que fue una pintura, que me imagino que así se los imaginaron, ¿verdad? Traían sus picos, pues, muy diferentes a los de nosotros, pero traían una canasta piscadora aquí. Ajá, sí. Traían de aquí. Entonces, de esa manera sacaban... Sacaban la tierra. Sacaban la piedra. ¿Verdad? Sí. Sí. Sí, ya le digo. Y aquí, pues, es del siglo XVII, nada más lo que tiene de nuevo es esta parte. Claro, sí. Y los techos, porque también tenía que ir, en la parte de allá sí está el techo original, ¿verdad? Aquí no, porque, pues, se cayó, porque cayeron varias trombas y eso, como estaba abandonado, pues. Pero, pues, estaban ahí, ¿verdad? Los... Los indígenas, esos vestigios de los que había arcos. De que había arcos, entonces, pues, dijimos, o sea, hay que poner arcos para ponerle su techo y ya conservar, ¿verdad? Sí. Entonces, pero una hacienda o una... Es un casco de hacienda. Un casco de hacienda. Sí, sí. Haga de cuenta que aquí era como un lugar de placer de los dueños. No vivían aquí, pero lo tenían como un lugar de placer. Yo creo que venían de Guadalajara al fin de semana, algo así, ¿no? Pues, sí. Incluso, creo que radicaban aquí, ¿verdad? Radicaban aquí, radicaban en Guadalajara también. Pero esto era como el compi club de aquí, de los ricos, de la gente que tenía dinero aquí en Amatitán en venir a pasar un día aquí a gusto privado, ¿verdad? Sí, al manantial, a un bañito. Ahorita es para todo el público, para quien quiera. Tiene mucha razón, porque hace dos años que vinieron, pues, vamos a Tequila. Tequila. Sí, pasamos por aquí, pero, pues, no, no, vamos a Tequila. Sí. Y, pero, pues, ya ve Tequila. Bueno, a mí, no es que esté feo Tequila, está bonito. Exacto, pero a mí ya se me hizo demasiado turístico, o sea... No, y le voy a decir, es como donde quiera, pues, ¿verdad? Porque nosotros vamos a Tlaquepaque y, pues, vemos la calle de Tlaquepaque y salimos del área y ya es normal, como todos los pueblos. Claro. Tequila también, si usted va a Tequila y conoce una parte de Tequila, regresa otra vez y dice usted, pues, ¿a dónde más voy a ir, verdad? Pues, ya, ya vine a una fábrica, otra fábrica, otra fábrica, pero, pues, aquí en Ameritán también tenemos muchas fábricas. Sí, 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 exactamente. Aparte de que aquí tenemos, pues, el mejor tequila del mundo, que es Herradura, ¿verdad? Que se dice que es el mejor tequila del mundo. Tenemos la... Amatitán es el corazón de la ruta del tequila. Sí, exacto. Porque donde están los mezcales es en Amatitán. Hay más mezcaleras en Amatitán que en Tequila. Que en Tequila, sí. Amatitán es la cuna del tequila, porque ya vino UNESCO. Sí, ya vi la plaquita. Y tengo bien, bien, bien especificado que aquí nació el tequila, no nació en Tequila. Es que ya Tequila ya no se lo quisieron quitar, pues, bueno, ya... Ya no, ellos lo agarraron con su nombre, pero no. Es más, los tequileros que empezaron aquí fueron los que se fueron a Tequila. A Tequila. Sí. Sí. Porque allá había más agua en aquel entonces. Sí. Sí, entonces, pues, aquí es la cuna del Tequila, ¿verdad? Sí. Pues, hay muchas cosas en Amatitán, ¿verdad? Pero, pues, hay poco a poquito ya se... como que ya se están dando a conocer, ¿eh? Nosotros, pues, sí viene mucha gente de fuera ahí. El mismo Tequila tiene en los camiones y los lleva a comer ya a otros lugares, porque ya no caben en Tequila. Sí, exacto. Sí, es que hay muchos lugares... Se están yendo a Tuchitlán, se están yendo a Etzatlán, a otras partes ya, los están sacando de ahí, porque no caben. Pues, aquí ahorita se la está jugando en antigüedad, Etzatlán me parece que a Amatitán. Pero parece que están sacando más, que es más antiguo a Amatitán. Amatitán. Entonces, pues, es todavía mucho más de en Guadalajara. Sí. Que Tequila y que todo lo de aquí, ¿verdad? Pero, pues, a ver, ¿verdad? Sí, a ver, sí. A ver qué tal nos ve en turismo próximamente, porque ya mucha gente, pues, lo está conociendo, ¿verdad? Sí, no, pues, ojalá le... Tenemos aquí el templo con unas pinturas de José Clemente Orozco, ¿verdad? Unos santos que, si usted vaya y métase aquí a todo lo que son a Valles, los santos que los trajeron de Inglaterra son unos santos súper perfectos, así muy bonitos. Porque yo voy a otras iglesias y digo, no, no está como los míos, ¿verdad? Claro. José de Santana, el Sagrado Corazón, el Divino Prisionero, todos son perfectísimos. Son muy bonitos. Y esas pinturas que tenemos ahí de José Clemente Orozco, que poca gente sabe, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Y un templo muy, muy bonito, más bonito también que muchos de alrededor. Fíjate, ahorita me dio una pista que yo no sabía, lo de Orozco. Y va a ver a los cuatro arcángeles, en la posa de la cúpula, que son de José Clemente Orozco. Y esto va a dar hasta... Son como 50 metros, da exactamente a donde está el manantial. Sí, el de aquí de la plaza. Este de aquí, este de aquí. Ya de aquí, el de la plaza es otro manantial, el que cae al tanque es otro collago. Ah, ok, sí. Es otra gruta también allá. Es diferente de esta, no tiene nada que ver. No, no tienen... Bueno, no hemos descubierto que haya comunicación porque donde termina, termina así como aquí. Ah, ok. Entonces no, 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 no vemos que tenga comunicación hasta con la plaza, ¿verdad? Pero estas grutas las usaba la gente para sacar el lago, o sea... Para el lago, para... Sí, justamente en el situación de ellos, por estar en el libro, es la de los cúpulos. Sí. Sí. Claro, sí. 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 Mmm, si ¡Suscríbete al canal!